Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que haremos algo un poco diferente. Analizaremos las obras más importantes o que personalmente me gusten más para entender el valor literario, temas y estilo de distintos autores de la literatura española. Hoy nos vamos a centrar en la familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Ni que decir tiene que habrá muchos spoilers ya que revelaremos los detalles más importantes de la obra. Si estás planeando leer el libro, hazlo primero y después vuelve. Si no planeas leer el libro y solamente quieres saber los detalles principales de la obra, adelante con ello. Esta novela es fundadora del género que se dio a conocer como tremendismo, el cual entronca con la tradición realista española, la picaresca, el naturalismo del siglo XIX y la novela social de los años 30. Es un punto de encuentro de estilos que surgen en la España de posguerra, dentro de los que podemos destacar el existencialismo y el extremo realismo. Los personajes viven en un ambiente de marginación, sumidos en la incultura, el dolor y la angustia. Esto hace que las historias giren en torno a lo grotesco o repulsivo, buscando con ello impactar al lector. Puede decirse, por tanto, que el tremendismo es un tipo de crítica social. El arquetipo de estos personajes es el protagonista de esta novela, Pascual Duarte, habitante de la Extremadura rural, que carece de toda habilidad social y que solo conoce la violencia como único recurso para solucionar los problemas que le va planteando la vida. Por esto, la historia tiene un argumento truculento, sórdido, abundante en escenas de violencia. La novela tiene varios narradores, entre ellos el principal, el propio protagonista Pascual Duarte, quien cuenta la historia de su vida con un lenguaje que evoca el habla rural y que recurre a menudo con comparaciones con la naturaleza y frecuentemente al uso del refranero español cuando no encuentra palabras para expresar lo que siente o piensa. Nuestro protagonista es oriundo de Torre Mejía, en Extremadura, y su vida se desarrolla entre 1882 y 1937, años en los que la realidad sociopolítica española estaba marcada por un clima de profunda inestabilidad. Es una de las épocas más agitadas dentro del constitucionalismo histórico, con bruscos cambios de gobierno y de constitución. El protagonista de la obra, naturalmente, se ve influenciado, condicionado e impregnado por el clima social reinante en el momento. Pero Camilo José Cera lo hace de todo de una manera muy ambigua. No critica directamente a los gobiernos que están sucediendo, pero pone el contexto histórico-social representando a personajes rurales en este momento histórico. Antes de comenzar con el análisis, vamos a hacer un resumen del argumento de la obra para refrescados la memoria o, por si no lo habéis leído, para que sepáis un poco de lo que va. Pascual es un campesino extremeño que ha nacido en la miseria. Desde la cárcel condenado a muerte, relata sus trágicas experiencias vitales. El libro se recrea en la violencia, en la miseria intelectual y moral en las escenas más crueles. Pascual afirma que hay hombres a los que el destino pone la vida fácil y otros como él a los que arrastra la desgracia sin que nada puedan hacer por evitarlo. Los detalles de su vida son tremendos. Su padre es un hombre violento y su madre, alcoholizada, es incapaz de manifestar ningún sentimiento de cariño hacia nadie. Pascual dispara a su perra de caza sin razón alguna porque siente que le ha mirado mal, a su hermano mayor que sufre retraso mental, unos cerdos le comen las orejas y el amante de su madre le patea las heridas porque el niño la ha mordido. Sus dos hijos mueren, uno antes de nacer y el otro a los once meses. Apuñala a un hombre y mata a otro. La lista de calamidades sería interminable, pero con mucho la escena más terrible es aquella en la que degüella a su madre después de que ella le arranque de cuajo el pezón izquierdo de un mordisco. Todas estas desdichas sirven para mostrarnos que Pascual está predestinado socialmente y tal vez también ontológicamente a la miseria material. Como en la literatura existencial, Pascual es el infierno y las personas que lo rodean también. La vida no tiene sentido, el hombre es malo por naturaleza y no existe más horizonte vital que la muerte. Se extiende frente a los ojos del lector el ambiente crudo y decadente que encapsula el mundo rural de la familia de Pascual Duarte, cuya primera línea es Yo no soy malo, aunque no me faltarían razones para serlo. Es el arranque preciso para una historia que, por medio de un lenguaje llano y en ocasiones con tintes poéticos, nos muestra la otra cara de la condición humana. Con una objetividad que sorprende de un narrador en primera persona, Pascual Duarte, en lugar de centrarse en introspecciones exhaustivas, nos da una descripción de situaciones y acontecimientos. Nos cuenta, por ejemplo, la decepción que sigue al robo total perpetrado por su hermano Rosario a la familia que tanto le procuró. La muerte patética de su padre al tiempo que su madre daba luz a un hijo ilegítimo y deforme. La vida corta y miserable de un hermano que cual gusano vive arrastrándose para al final encontrar las bendiciones de la muerte en una tinaja de aceite. Estas imágenes violentas y subyugantes perturban a la vez que conmueven, sembrando en el lector un algo que no se puede definir, algo parecido a la sublimidad terrorífica. Sin embargo, en las 200 páginas que conforman la familia de Pascual Duarte, no todo puede ser negro. El lector y los personajes necesitan un respiro. ¿Y qué mejor que el amor para provocar un alivio momentáneo? La aparición de Lola en la narración trae un cambio en la dirección. Por un momento se deja atrás todo lo crudo de situaciones brutales y la desdicha predeterminada se difumina para abrir un hálito de esperanza que se engrandece con la noticia del embarazo de Lola y la llegada de la boda para después encontrar su punto cumbre en la luna de miel. No obstante, tanta paz puede ser un preludio de tormenta y la familia efímera siempre se desemboca en terrenos pantanosos. El regreso al pueblo resulta ser fatal. Pascual, inmediatamente después de ir en una pelea a una navaja a un hombre, descubre el aborto de Lola, el cual fue ocasionado por la misma yegua en la que él hizo regresar a casa. Esta pérdida de ilusión, que se da justo en la mitad del libro, será reforzada al morir su segundo hijo, su segunda ilusión, después de 11 meses de vida. Estas caídas serán significativas, pues implicarán el emerger de un carácter reprimido y triste que se determinó al contacto con una familia decadente, inmersa en situaciones y circunstancias decadentes. Y Pascual Duarte, al contrario de un héroe trágico, se deja dominar por este carácter y mata a un segundo hombre para luego huir lejos del pueblo, donde se pueda comenzar a odiar con odios nuevos. Esta huida representa un cambio en el tono de la historia, pues si bien estaba inmerso en el ambiente de tintes realistas en cuanto a la objetividad y el determinismo, el viaje a la ciudad implicará bebida, juego, tomaduras de pelo, nuevos conocidos que harán resonar fuertemente el ejo de la tradición de la novela picaresca, como en Lazarillo de Tormes. Sin embargo, llega el momento del regreso y la bienvenida sazonada y reprimida bajo el mandato del violento marido con malas noticias, el embarazo de Lola y las súplicas de Pascual para que le revele quién fue el hombre. Una vez que llega la respuesta, la narración se sume en un oscuro momentáneo para que luego regresen las luces y el lector, sin saber a ciencia cierta quién ni el cómo, encuentra a Lola muerta para luego presenciar la caída del segundo cadáver y por fin la cárcel en la que Pascual vivirá encerrado durante tres años, después de los cuales Duarte deambula pareciese ser aún más preso en libertad que tras las rejas. Ven su existencia algo de absurdo, algo de gratuito. Cae en la meditación de lo poco que somos. Luego regresa al pueblo, lo cual parece ser un regreso de dirección inalterable a lo que no se puede cambiar. Pascual Duarte contrae matrimonio por segunda vez con una amiga de su hermana, Esperanza. No obstante, ya es tarde para cualquier intento, que él sabe en vano de felicidad. Ya no puede ser feliz, ya ha aceptado su destino de miseria. Aunado a eso, las actitudes fastidiosas de su madre enardecen el veneno que le corre por la sangre. Esa sangre que odia por ser la sangre de su madre. Y llega a la expresión final, el asesinato que representa la muerte de todo lo que odia, del carácter que le procuró tantas desgracias. Es el héroe trágico que se enfrenta a lo que determina y lo supera. Solo después de este homicidio, Pascual Duarte es libre. El tremendismo consiste en un realismo crudo y exagerado, el cual puede ser observado en casi todas las páginas de la novela. Pascual es el índice de tremendismo más preciso de la literatura universal. Al decir tremendismo, hablamos de un realismo extremista, pues tiene una carga de violencia elevada, lo cual le otorga ese realismo del que hablamos. En lo referente a los personajes, son seres que viven en un ámbito de marginación y el tremendismo produce en ellos crueldad, violencia, un sentimiento de miseria que les provoca dolor y los lleva a estar angustiados desencadenándose desenlaces trágicos. Esta acumulación de antivalores da como resultado personajes animalizados. En parte, esta animalización es usada por los autores tremendistas para exagerar aspectos de la vida real, aunque también es usada para que el lector se preocupe por la situación marginal de los mismos. Por tanto, podemos afirmar que el tremendismo es una crítica social. Esta crítica, en momentos, llega a ser tal que roza con el humor negro. Es decir, después de que el lector haya soportado tantas calamidades, pueden llegar a resultar hasta graciosas. Esta corriente literaria es sinónimo de un afán de testimoniar los aspectos más tétricos de la realidad social mediante la descripción de escenas grotescas y violentas. En la familia de Pascual Duarte se ven claramente todas las características del tremendismo. Se ve una metáfora de la violencia, dolor y angustia que produce la transformación del personaje de Verdugo en víctima, en un contexto de crítica social de situaciones reales del medio rural español de la época. Pascual es un hombre campesino, primitivo y brutal, que en sus relaciones afectivo-familiares y con los vecinos del pueblo pone de manifiesto el realismo tremendista bajo un trasfondo de humor e ironía. La crudeza bestial, la brutalidad detallada, la morbosidad minuciosamente desarrollada, la descripción de las más asquerosas intimidades cotidianas, el constante llamamiento a los horrores de las situaciones socio-familiares de la época en una España negra, son carta común en la baraja de atrocidades que conforman la obra tremendista de Camilo José Cela. El personaje protagonista se caracteriza por ser intrínsecamente miserable y desdichado. La obra ya es en sí una variada confesión de pecados, los cuales están pintados de un opaco arrepentimiento, y cuyas causas originales son una paleta de angustias, resentimientos desde la infancia. Las revelaciones más recónditas del personaje, manchadas por una triste resignación, se remontan a los motivos, a la nefasta relación que tuvo con sus padres, más que todo con su odiada madre. La absoluta falta de contención en un hogar inexistente, con una figura paterna totalmente desdibujada, y un rencor materno inexplicable pero entendible, deforman la esencia de Pascual, resultando así en una mala índole irreversible. El factor del odio nato de Pascual hacia su madre podría ser considerado uno de los orígenes de su eterna desdicha y consecuente agresividad con el medio externo. Lo hemos visto representado en la literatura y en el cine muchísimas veces, incluso en la serie Los Soprano, vemos que el eje de todos los males de Tony es una relación tormentosa con su madre. Pero volviendo a Pascual, Pascual posee una cuota de crueldad y violencia considerables, cualidades que le hacen tener ciertos arrebatos de violencia irracional, características del típico personaje tremendista. Junto con esas actitudes, la escena de sexo con Lola o los arrebatos que terminan en asesinatos a inocentes, Pascual demuestra un carácter animalizado, un temperamento salvaje llevado al extremo, que se maneja únicamente por sus instintos. Su naturaleza se basa en actuar por meros impulsos que lo conducen, a una personalidad dominada por exabruptos y lógica, y un automático impulso de desquite. Solo al asesinar al conde de Torre Mejía, Pascual ha encontrado por fin a un culpable distante. Lo ha encontrado no en la familia particular, sino en la familia general, en la sociedad. Esto es también un objetivo de la obra del tremendismo, la crítica social, ya que desde el principio el protagonista manifiesta sutilmente su bronca hacia la brecha económica dentro de la sociedad. Y al comienzo del relato se refiere Pascual a la casa del conde situada en la plaza del pueblo cerca de la iglesia. Dice de ella, Las clases sociales aparecen diferenciadas, con el pueblo pobre al margen y la nobleza y la iglesia en el centro. Partiendo de la base de que Pascual Duarte espera su ejecución desde la cárcel mientras narra sus memorias, todo lo relatado por este personaje tiene una connotación trágica. Los personajes asumen su papel con la crueldad de la dureza del día a día sin saber si tan siquiera pensar que pueden volver a amanecer. La truculencia y la visión desolada del mundo narran un cúmulo de crímenes y de atrocidades que parecen verosímiles por el tipo de protagonista y por el ambiente. Como un nuevo pícaro, Pascual Duarte narra en su biografía para que entendamos cómo ha llegado a ser un condenado a muerte. Su limitación intelectual, el destino que parece dominar en la obra y el ambiente bárbaro e injusto convierten a esta criatura en un asesino víctima. La obra refleja un radical pesimismo cercano al existencialismo. El tremendismo nos deja como conclusión que en la vida de las personas siempre existe un antes y un después. Es decir, que si los personajes no hubieran sufrido esas calamidades no se convertirían en lo que al final se convierten. Lo que nos viene a decir que la persona es buena por naturaleza, pero el medio en el que se desarrolla lo acaba corrompiendo, que nos recuerda un poco a lo que decía Rousseau. Los componentes básicos de la obra tremendista son el realismo extremo, personajes crueles, violentos, miserables, trágicos, animalizados, crítica social, posguerra, antes y después de la vida del personaje. Y con esta última nota sobre el tremendismo concluimos el vídeo de hoy. Suscribíos al canal que me ayudará mucho y si hay alguna obra que te gustaría que analizara me la pones en los comentarios. Gracias por estar allí y nos vemos pronto.